Hola, soy Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Acabamos de terminar un foro Milana no es mordaza, en el cual se discutieron los posibles alcances del amparo que presentaron artículo 19 y fundar para que la Suprema Corte se pronuncie en contra de la omisión legislativa que hemos tenido en el Congreso ante la no regulación del artículo 134 constitucional y la ausencia de criterios que regulen la publicidad oficial. Esto, como ustedes recordarán, fue una promesa del presidente Enrique Peña Nieto de crear un órgano que estaría encargado de regular la publicidad oficial. No se hizo. En la Ley General de Transparencia hay una fracción que establece la obligación de transparencia presentar los recursos que se destinan a publicidad oficial desglosados y esto no se está cumpliendo. Y, por si fuera poco, el Instituto Nacional Electoral trató, a través de unos lineamientos, que existieran criterios para que los informes de gobierno sean informes y sean un elemento de rendición de cuentas y para que no se utilice el recurso de publicidad oficial de manera discrecional para empañar la equidad de las contiendas y promocionar carreras políticas. Ha sido una trayectoria llena de obstáculos. Hay intereses claros para que esto no se regule y exista este vacío. Sin embargo, ahora se abre una esperanza, una oportunidad que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del proyecto del ministro Arturo Saldívar que reconoce el interés legítimo de fundar el artículo 19, que reconoce el daño que está existiendo a la libertad de expresión en el país por no regular la publicidad oficial y que nos da una oportunidad para que no seamos los testigos mudos de la falta de responsabilidad de nuestros congresistas.